La máquina que usamos más frecuentemente es esta famosa máquina Heidelberg Core 64. Es una máquina excelente, es un caballito de trabajo, es una de las máquinas típicas de las imprentas. Con ella es la que estamos trabajando en estos últimos tiempos que nos permite imprimir en blanco y negro y full color. Luego, evidentemente, un equipo que es más tradicional, la guillotina, porque el papel se compra en grandes rollos y aquí lo cortamos. Luego, aquí tenemos esta máquina que es la que nos permite doblar las impresiones para formar cuadernillos y luego esos cuadernillos se ordenan de acuerdo al número de páginas del libro. Y con esos cuadernillos, ya armados, se coloca la portada y todo eso lo traemos a esta famosa máquina inglesa, la Minavinda, que es la que pega en caliente. Ahí ustedes pueden ver donde se colocan esos dispositivos para sacar la goma caliente. Y aquí entonces, impreso el libro, vuelve de nuevo a la guillotina para la parte de acabados finales. Los recipientes para recoger la basura, el papel, digamos, que se recicla, se envía a gente que lo utiliza. Entonces, esto es importante saberlo porque ser una casa editorial independiente nos permite a nosotros tener nuestros tiempos de trabajo. Para producir un libro nos permite, además, poder tener precios muchísimo más cómodos porque no dependemos de terceros ni de impresores externos, sino que todo el trabajo lo hacemos en nuestro taller y esta es la parte correspondiente a lo que es la librería. En estos momentos, el servicio de librería nosotros lo atendemos básicamente por la puerta para cuestiones de seguridad de nuestros visitantes. Buscamos el título y se lo pasamos o de igual forma se lo podemos hacer llegar. Como ustedes pueden ver, hay una cantidad, digamos, abundante de anaqueles con libros, muchos títulos. Muchos títulos, ¿verdad? Y este es Editorial, Librería Alma Mater. Estamos en calle 13, avenida 14. Esto sería a la entrada del barrio Luján, al lado de la línea del tren.